Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Rosa María y en esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con arabescos o laberintos con la técnica de alambrismo y me lo sugirió la señora Laura Ardila de Entre Piedras Bisutería. A ella la podemos encontrar en su página de instagram. Yo en la cajita de información les dejo más detalles. Visitenla, van a encontrar una maravilla en accesorios, alambres y toda clase de detalles para joyería. Bueno, los invito a ver el vídeo tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar nuestros aretes vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambres de cobre dorado, calibre 20 y calibre 22. Dos brillantes Swarovski en forma de gota, dos asitas, dos aritos, alicate de corte, alicates de presión y alicate punta circular. Empezamos. Por acá tengo un alambre calibre 20 directamente del carrete y por acá tengo una base circular de un centímetro de diámetro. Entonces acá dejamos más o menos unos cinco centímetros para tener para el acabado, para tener para estar holgado, para poder trabajar bien. Entonces dejamos cinco centímetros. Tomamos nuestra base y formamos un círculo. Un círculo. Presionamos bien para marcar bien. Una vez que lo tenemos marcado, con nuestra pinza, con nuestra pinza vamos a hacer exactamente en la mitad unos quibrecitos para darle una forma a nuestros pétalos. Entonces ahora al costado hacemos lo mismo, exactamente igual. Tratamos de que esté unidos, muy unidos, muy cerca y hacemos lo mismo. Tomamos la mitad y hacemos el quiebre. Bueno, y así continuamos haciendo nuestros pétalos. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado, ya hice cuatro pétalos y me faltan hacer tres más. Yo me quedo haciendo los pétalos. Aquí ya tengo un pasito más adelantado, ya hice mis siete pétalos. Entonces corté el alambre del mismo tamaño que el alambre de inicio. Y ahora, utilizando nuestra pinza de punta circular, vamos a dejar una medida acá de más o menos un centímetro. Vamos a hacer un centímetro, un centímetro y vamos a realizar nuestra argollita. Nuestra argollita para que vaya nuestra cita. Acá vamos a hacer una cinturita. Y acá vamos a realizar otra argollita. Prefiero hacerlas así. Prefiero hacerlas así. Y la argollita para que vaya el... Nuestro... Lientito. Entonces le hacemos una cinturita también acá. Para que vaya mejor. Para acomodar mejor los alambres. Acá le falta un poquitín. Entonces, una vez que ya tengamos formados nuestros aritos, arriba y abajo, tomamos la misma medida que está acá. Aquí. Le hacemos una... Un doblez. Para que podamos trabajar con tranquilidad. Y no se nos mueva. Ahí está. Entonces, ahora... Tomamos nuestra pinza. Y damos vuelta. Otra vuelta más. Entonces, acá cortamos. Damos la vuelta acá. Y cortamos nuestro alambre excedente. Y también el alambre que está acá. Que también es excedente. Que está por acá. Voy a sacar por aquí. Y para... Cortarlo con tranquilidad. Y ya está. Entonces, ahora acomodamos este alambrecito que está un poquito de arriba. Voy a hacer un poquito de arriba. Voy a hacer un poquito de arriba. Y ya está. Y ya está. Y ya está toda nuestra estructura. Bueno, una vez que ya tengamos realizada toda la estructura. Y ya está. Vamos a empezar a rellenar el primer pétalo. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurar acá. Entonces, tomamos un alambre calibre 22, color dorado, y aseguramos nuestro pétalo. Nos ayudamos con nuestra pinza. Para asegurar el pétalo. Para que no se nos mueva. Quiero asegurar acá. Entonces, por detrás cortamos. Y por delante trabajamos. Entonces, este es un alambrecito un poquito grueso. Nos vamos a ayudar de un crochet. Acá todos los círculos no interesa la dimensión. Tenemos que hacer curvas. Trabajar con curvitas. Con círculos. Ayudándonos del crochet. Y asegurándolas acá en el pétalo. Al asegurar también hacemos una pequeña curva. Todo va a ser curvitas. Otra vez. Y así. Uncio. Y así. Uncio. Y además, si vamos a hacer 1, otra vez. Entonces, en este caso, no me llevo todo el pedazo. Y ya tenemos un poquito. Muy bien, sin embargo. hacer círculos exactos, sino así, parejos, y acá tomamos nuestro pétalo, cada dos, cada tres, cada uno ustedes van viendo, esto es muy libre, es un trabajo muy libre, para asegurar chiquitito, y vamos rellenando nuestro pétalo, seguimos, acá voy a asegurar mi pétalo, voy a asegurar mi onda más bien, entonces, seguimos, en las partes un poquito difíciles, nos ayudamos del crochet, para darle las curvas, digo difíciles, porque a veces hay unos ángulos muy cerrados, entonces, es necesario, es necesario poner, este, ayudarnos con el crochet, si no, con la mano nomás, hacemos una curva, hacemos dos, y así, vamos generando un volumen, acá, a cada pétalo, acá, ya, me aseguro, entro por acá, esto es muy libre, como les digo, es de acuerdo a cada mano, que va a generar, así, los, las pequeñas curvitas, si son más grandes, más chicas, va a depender mucho de ustedes, porque, lo hacemos de una forma, así, muy espontánea, lo importante es generar acá, un pequeño volumen, como les digo, y así, entonces, una vez que ya tengamos, más o menos, la cantidad cubierta, por el pétalo, vamos a abrir, un poquitito, para que tenga volumen, vamos a jalar, un poquitito, nuestros alambrecitos, que, a veces, nos hemos aplastado, un poco, para que el pétalo, tenga volumen, luego, que, hemos levantado, el volumen, vamos a ver, los hoyitos, bueno, a mí me gusta, así, no sé, si ustedes decían, lo dejan así, pero, por ejemplo, acá veo un circulito, introduzco, para que se note más, acá hay una curvita, donde hace curvita, el alambre, entro yo, a, que se note, hasta el fondo, esto es cuestión de gustos, a mí me gusta, así, y se los comparto, si ustedes les parece, de la otra manera, lo dejan así, pero, para que se vayan viendo, las curvitas, hasta el fondo, que parezca una piñita, bueno, y entonces, acá hay otro espacito, que quiero que se vea, ya, ahí, más o menos, un poquitito acá más, abrimos acá, para que se vea, como si fuera, una, un enjambre, pero con, vista hasta el fondo, bueno, ahora ya, aseguramos nuestro pétalo, para la terminación, con una vueltita, es suficiente, entonces, continuamos, dándole vueltitas, acá, hasta llegar, a nuestro siguiente pétalo, para utilizar el alambre, hasta el final, mantener siempre, el mismo número, de vueltitas, en cada, pétalo, entonces, acá, aseguramos nuestro pétalo, igual que hicimos anteriormente, aseguramos, para que quede fijo, y acá, continuamos haciendo, las ondas, de la misma manera, empezamos, así, o con el crochet, nos ayudamos, con el crochet, y le damos, giramos, le damos unas vueltitas, al principio, es necesario así, luego ya, con nuestros deditos, hacemos, hacemos, las curvitas, como digo, si desean un poco más grande, más grande, si son más pequeñas, eso es de acuerdo a gustos, yo continúo, y voy aumentando el alambre, asegurando, y aumentando cada vez, que necesite más alambre, si ustedes, si ustedes pueden trabajar, con alambre más grande, para no necesitar, tantas piezas, mejor, pero yo, por comodidad, he hecho un alambre pequeño, para que podamos verlo, completamente, yo continúo, entonces, haciendo todos los pétalos, bueno, aquí tengo, un pasito más adelantado, y avancé unos cuantos pétalos, me quedan dos, y, comentarles, que seguimos trabajando, de la misma manera, hacemos nuestras curvitas, nos ayudamos, de un crochet, para hacer las primeras curvas, luego, con los dedos, vamos dando vueltas, sujetamos al soporte, del pétalo, cuando, creamos conveniente, podemos hacer dos, tres, y recién, tomar el soporte, tomar el pétalo, o también, podemos ir, directamente, haciendo una curva, tomando el pétalo, tomando el pétalo, eso es, a plena libertad, de cada uno, como prefieran, entonces, yo continúo, trabajando, de la misma manera, los últimos dos pétalos, bueno, acá, ya tengo un pasito, más adelantado, ya terminé, de hacer, mis siete pétalos, y, comentarles, también, que, a mí me gusta, para mayor definición, introducir, un poquitito, el crochet, o, el palito, de tejer, número tres, palito, de tejer medias, por abajo, por arriba, también, para que se defina, un poquito más, nuestro trabajo, los circulitos, que hicimos, los circulitos, que hemos realizado, para que se, determine mejor, y también, no olvidar, bueno, si desea, volumen, levantando, un poquitito más, y así, mantiene, un pétalo, con volumen, y definido, bueno, entonces, ahora, solamente, nos queda, colocar el brillantito, ahora, le ponemos, la cita, bueno, y así, queda terminado, nuestro trabajo, de arabescos, con la técnica, de alambrismo, espero, que les guste, y que les sirva, la técnica, con ustedes, hasta el próximo, video tutorial, muchísimas gracias, gracias,